Desde la Ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta Hay un versículo bíblico que está en Mateo 27, 51 Y ese versículo nos va a servir de mucho en esta reflexión de esta tarde En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo La tierra tembló y las rocas se partieron Gloria a Dios Yo casi me bebo, me ha cogido un zica a mí Alabe a Dios en esta tarde, gloria a Dios Hermano, el capellán tiene que tener una cara alegre Mira a ver que está a su lado si tiene cara alegre Y si no tiene la cara alegre, dígale Bueno hermano, tiene como que no es capellán Porque en medio de un mundo que está sufriendo tanto Con tanto problema, tanta calamidad y tanta crisis y crisis Entonces surge un ministerio como explicaba y exhortaba a la hermana Esther hace un rato y explicaba al hermano Daniel Un ministerio en el que nosotros tenemos que ser la nota diferente No puede ser que en medio de tanta crisis, tanto dolor ¿Verdad? Usted como capellán se acerque con esa cara Porque va a aumentar la crisis Dígale que tiene a su lado hermano, con esa cara va a aumentar la crisis Sonría, Cristo le ama Gloria a Dios Y ese es el ministerio del capellán El ministerio del capellán es crear esperanza Si, crear esperanza Y construir soluciones Aún en el desierto Aún en el desierto Y por eso es que se engloba dentro del concepto de pastoral La capellanía está englobada en el concepto de pastoral No necesariamente del pastoreo Eso es, el pastor con su iglesia El concepto pastoral Que ha sido desarrollado Sobre todo en las iglesias más históricas Conlleva una mayor amplitud Es decir, así como tenemos el concepto de iglesia Que está muy reducido La biblia no solamente en el Nuevo Testamento Nos habla de iglesia Sino que nos propone un término más amplio Que el reino O sea, la iglesia es una agencia del reino Pero al Señor le interesa el reino Y por eso la iglesia Y por eso Israel también, verdad Que Jesús vino a predicar a las ovejas perdidas de Israel Y toda la teología de Pablo Se basa en cómo insertar A lo que falta de conquistar de los goyim De las naciones Insertarla en Cristo Pero sin el cumplimiento de La rigurosidad de esa ley Y sin, verdad La proveniencia de esta gente Que venía sobre todo de las religiones mistéricas Sin toda esa complicación De todos esos rituales Y lo caros que eran Sino a través de la simple y sencilla fe Y cómo introducirlo A ese A ese manantial de salvación Entonces Esa introducción Tanto de Israel Como el prototipo Del siervo Que tiene una misión Así también La iglesia O sea, es una agencia Pero más allá de eso Está el reino Entonces la capellanía Exige un rol No de un pastor local Es decir, si una persona va Con la idea De ser un pastor Reproducir la imagen del pastor local En su trabajo de capellanía Va a fracasar Porque el ambiente En el que tiene que desarrollarse Es el ambiente Más amplio De la sociedad Es el ambiente social Es el ambiente Comunitario Está llamado A un ministerio Donde va a prestar Un servicio En el nombre del Señor Y ese servicio Tiene que ver Con la instalación De las actitudes Y de las obras Del reino Entonces tampoco se puede Confundir con un evangelista Porque un evangelista Es alguien que se pone En una plaza Y comienza A predicar O a gritar Con unción Y la gente se salva A veces uno no sabe Ni por qué se salva Ni ellos mismos Saben por qué se salva Pero tiene ese don De la salvación ¿Verdad? Si un capellan Tiene esa idea De que es un evangelista Va a fracasar Porque él no va a ir A ganarse las almas Para Cristo Y para la iglesia Sino que él va A servir Y a través de ese impacto A través de ese testimonio A través de esa presencia La gente Se inquieta Por conocer Al Dios Y Señor Que está detrás De ese hombre Entonces la capellanía Como dicen los abogados En el acto censo Es decir En sentido amplio La capellanía Es un servicio Del reino ¿Verdad? Y en estricto censo El pastor El que pastorea Una iglesia interna Pero el capellan Está Para pastorear Gente Para ayudar Y acompañar gente Que no necesariamente Tienen que cumplir El requisito De convertirse a Cristo Y mucho menos Evangélico Si vamos con ese corazón Entonces Podemos lograr mucho En este versículo Que citamos ¿Verdad? Nos remite al templo Al templo de Israel Y en ese templo ¿Verdad? Estaba El lugar santo Y el lugar santísimo Y el velo del templo El sacerdote El sacerdote Se metía Ahí adentro Por lo menos Una vez al año A interceder Solito ahí Se podía Salir vivo Salir muerto Esa era la teología Que había detrás de eso Generalmente salía vivo Y Detrás de ese De ese velo Estaba la figura De sacerdote Pero el gran problema Es que el sacerdocio Se corrompió Y entonces Detrás del templo Ya no era La presencia De Dios Sino que Ese templo Ese espacio Representaba Intereses mezquinos Es desde la época De los macabeos ¿Verdad? Cuando Se instala El gobierno Almodeo Lo que sucede Que los antiguos Sacerdotes Del templo Que Fueron Perseguidos Y Algunos Hasta muertos Y otros Terminaron Escondiéndose En las cuevas Del Kunran Lo que sucedió Es que Había un cuestionamiento A esa nueva dinastía Que comenzó Liberadora Y el cuestionamiento Era Bueno No provienen Ese reinado De los macabeos No proviene De David Y ese sacerdocio No proviene De Aarón Es decir Hay una situación Espuria Y eso bueno Fue evolucionando Hasta la Hasta la época De Los descendientes De Herodes Y cuando Viene Y el pelo Del templo Se rasga A causa De La muerte Del Señor Jesucristo Quien nunca Había podido Entrar Al lugar Santísimo Porque no Era un sacerdote Según El rito Aarónico Ni un levita Si no es que Era sacerdocio Según el orden De Melquisedec Es decir Un sacerdocio De la gracia Un sacerdocio De capellanía Porque el capellan No es necesariamente Un pastor Ordenado El pastor Ordenado Hay muchos Que son por cierto A veces muy desordenados Pero Es un ministerio Definido El ministerio De este Hombre ¿Verdad? El ministerio De Jesús Dios y hombre Es un ministerio De salvación A toda la humanidad Entonces El velo del templo Se rasgó Y este templo ¿Verdad? Decíamos Estaba en dos compartimientos Y A ese Segundo compartimiento ¿Verdad? Solo tenía acceso Ese personaje Y representaba El poder El poder El poder Asociado Al poder político Al poder económico Y es que En todos Los tiempos El poder Necesita Mantener Oculto A los ojos Del pueblo Lo que A este Le pertenece Es decir Cuando se prostituye El sacerdocio Entonces sirve A un lugar Oculto No el lugar Santísimo Ese lugar Oculto ¿Verdad? No permite Que la gente Mire Cuál es la gran Bendición Que Dios Tiene para ellos Ese tabernáculo Cerrado Sectario Del poder social Y ligado Al poder religioso Hace que se crea Una sombra De interpretación Frente a los Verdaderos ¿Verdad? Destinatarios De la bendición O sea La bendición De Dios Está Retenida Usted dice Bueno pero La espiritual Bueno En términos bíblicos No existe Bendición espiritual Disociada De la bendición De salud De la bendición De la leche Y la miel De la Prosperidad Material Y bueno Alguna gente Cree que La prosperidad Material Viene por Pronunciar Unas cuantas Palabras Mágicas Y a lo mejor Funcione Y en la fe Puede funcionar Pero la realidad Es que La verdadera Fuente De La Riqueza Está en el Trabajo Y el trabajo Lo ejercen Los trabajadores Y forman El capital Y al formar Todo Ese conjunto De cosas Viene la otra Pregunta Si un país Crece En cuanto A riqueza Si un país Crece En cuanto Al capital Económico Si un país Tiene una buena Macroeconomía Que pasa Que la gente Está sufriendo Problemas de salud Que pasa Si la gente Está sufriendo Problemas De falta De comida Que pasa Si la gente Está sufriendo Por falta De amor Bueno Que la bendición No está siendo Distribuida Sencillo Y Dios Está bendiciendo Si Dios Está bendiciendo Pero como Se está Distribuyendo Hay un lugar Santísimo Que ha sido Corrompido Hay un lugar Santísimo Que ha sido Verdad Prostituido Y esa Esa es la situación Del sacerdocio En la época De Jesús Ese sacerdocio Estaba ocultando La realidad Ese sacerdocio Estaba manipulando Los beneficios Ese sacerdocio Estaba al servicio De algo contrario Al reino Y ese es un punto Importante Para el ministerio De la capellanía Que había En aquel Lugar Santísimo Básicamente Lo mismo Que hay En el actual Había La ley Y la vara Que rigen A los que estamos Del otro lado Del lugar Santísimo A los que no podemos Entrar Más allá Del velo Como estaba También Jesús Eso había Y usted dice ¿Qué tiene que ver Esto con Con mi llamado A ser un capellán?